Los oficiales del albergue Good Neighbor en la ciudad de Brownsville están a la espera de una posible ola de inmigrantes. Hoy su director ejecutivo aseguró que esperan recibir a la mayoría de las personas en McAllen. El reporte es de Yuridia González. Vamos con ella. Un grupo de inmigrantes de Centroamérica llegaron al albergue Good Neighbor Settlement House el día de hoy, tras ser liberados por la custodia de ICE. En este momento, el director ejecutivo del albergue Jack White está en comunicación con la ciudad de Brownsville en conjunto con la hermana Norma Pimentel, evaluando la situación de miles de inmigrantes, volviendo el enfoque principal a mujeres y niños que serán liberados. White aseguró que en este momento en Brownsville no han visto una ola fuera de lo normal, mucho menos un incremento significativo. Sin embargo, no descarta que esto pueda cambiar en cualquier minuto. No estábamos preparados para recibir a este grupo y aún así lo logramos. No sabemos lo que nos espera en el futuro, pero si alguien necesita camas, entre otras necesidades, por cortos periodos de tiempo, haremos lo posible por acomodarlos. El señor White hace un llamado a la comunidad informando que necesitan ayuda para útiles del albergue, como comida, mochilas y ropa, para los migrantes que hagan uso de este centro. Buscan a voluntarios que puedan asistir con ayuda adicional en caso de que el supuesto grupo llegue. Si desea ayudar al albergue Good Neighbors Settlement House, puede comunicarse al 956-542-2368. Yuridia González, Somos El Valle, Noticias a las 9.